La otra Leticia Ortiz, así son los aspectos desconocidos de la otra vida de la reina, p2. La típica ilusión que tienen los más pequeños de la casa es llegarse a convertirse en sus personajes favoritos de la infancia, príncipes, magos et estamos seguros que Leticia Ortiz no era una excepción. Mucho se ha especulado de la vida antigua de la actual reina consorte, pero sin duda, este matrimonio ha dado mucho de lo que hablar desde su inicio. Todo porque se ha intentado borrar algunos datos oscuro pasados. ¿Quieres saber cuáles son? Pues continúa leyendo. Leticia Ortiz, estudiante de México. Si volvemos a su recién mayoría de edad, Leticia se encontraba eligiendo los estudios de periodismo en la Universidad de Complutense de Madrid, donde hizo numerosas prácticas. No obstante, tras terminar su máster, decidió abandonar todo e irse a México, para cursar sus estudios de doctorado. Esto lo compaginaba con un trabajo en el diario 21. Se supone que terminó la formación, pero nunca se leyó su tesis. Así Leticia, cambió el papel por el medio audiovisual. Comenzando el CNN en el turno matinal. Hasta llegar a su trabajo definitivo. Leticia Ortiz, conoció a su príncipe. El año 2000 Leticia comenzó a trabajar en Televisión España. Inició esta trayectoria por la cadena, siendo la sustituta de Baltasar Magro, en informe semanal. Fue enviada especial en los atentados del 11 de septiembre o en el desastre del prestigio. No obstante, su imagen se relanzó cuando se descubrió la posible relación amorosa con él, por entonces, príncipe Felipe. Seguro que muchos ya sabéis que Leticia Ortiz vivía en un pisito muy cómodo en la zona madrileña de Rivas. Su pisito de soltera, por llamarlo de alguna forma. Las sospechas entre la posible relación fueron creciendo, cuando el piso se encontraba vigilado por los escoltas reales. El resto de la historia seguro que ya la conocéis. Actualmente es la reina consorte de España y madre de la línea sucesoria de la corona de España. Todo empezó en Palma. La mecha estalló públicamente en la misa de Pascua celebrada en Palma de Mallorca. A la misma asistió la familia real al completo. Pues bien, tras acabar el oficio religioso, Doña Sofía quiso hacerse una foto con sus nietas pero no pudo ser. Lo intentó en varias ocasiones pero en todas se interpuso Doña Leticia. El asunto se hizo público cuando las imágenes llegaron a todas las redacciones. Ahí estaba la confirmación del run run que hablaba de desavenencias entre Doña Leticia y Doña Sofía. Lejos de quedar en una simple anécdota, el feo a la reina emérita hizo que se alzaran voces muy críticas contra la esposa de Don Felipe. Lo cierto es que resultaba increíble ver a Doña Leticia cubriendo a sus hijas para que el objetivo no pudiera captarlas. Mientras tanto, la infanta Leonor se deshacía del brazo de su abuela sin miramientos. Y minutos más tarde, la reina limpiaba la frente de sus hijas tras recibir un beso de Doña Sofía. Gracias.